7.45, amigos, les damos la bienvenida al expresidente del Consejo de Ministros, ex parlamentario, por supuesto, constitucionalista Pedro Cateriano, con quien vamos a mostrar, tenemos aquí el libro, pero vamos a mostrar la edición que está saliendo de El Caso García. A ver si me ayudan, ahí tenemos una portada donde podemos ver más directamente y con más claridad. Ahí está el libro que sale pues en estos días. Es un libro que ya había tenido una primera edición, que está alrededor de lo que fue la investigación contra el expresidente o el gobierno, de lo que aconteció en el primer gobierno de Alan García. Y ahora se lanza una segunda edición en esta colección de Planeta, es Memoria Perú. Son documentos, vamos a decirlos así, con referencias históricas que tiene... ¿Cómo está, señor Cateriano? Gracias a nosotros. ¿Tiene resonancias para la actualidad? He leído, por supuesto, además el nuevo prólogo, la nueva introducción del libro. ¿Cuáles son las resonancias actuales de un libro como este? Bueno, yo creo que un libro como El Caso García ayuda fundamentalmente a entender a García Pérez como político. En los últimos cinco años o en los últimos diez, García Pérez se ha preocupado de vender la imagen de un gran estadista que salvó al Perú. Pero esa es la segunda parte. La primera parte, gracias en algunos casos a la amnesia política y en otros a la falsificación de los hechos, olvidaron que García quebró al Estado peruano, destrozó nuestra economía. Tuvimos una de las hiperinflaciones más grandes de la historia económica. Fue un gobierno de una corrupción nauseabunda y eso para el registro histórico y para nuestra memoria es importante. Por eso acepté esta invitación de la editorial Planeta para reeditar el caso García, que tiene ahora un prólogo de Rosa María Palacios y un prefacio que yo he escrito, que es una síntesis desde que García dejó el primer gobierno hasta el caso Odebrecht. Recordando un poco cómo así declara ante el Congreso que no tiene ahorros y se compra un departamento en París. Recordando los dos casos escandalosos de sobornos de Cercio Siragusa y esa célebre frase de Sanati, ¿cómo es la mía? Cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte, como reiteradamente repiten los apristas, no la Corte, acogió el pedido para que se dejara en efecto la ley de contumacia que le permitió postular nuevamente a la Presidencia de la República. Ahora, usted señala, digamos... Bueno, y naturalmente el libro recuerda los casos como el BCCI, la operación de la reducción de compra de los aviones Mirage. Hay un capítulo que es realmente espeluznante, ¿no? Cuando García trae al traficante de armas, Abderramán el Asira, Palacio de Gobierno, y de repente el presidente del Comando Conjunto, en ese entonces el general Enrico Praeli, ingresa a una de las salas de Palacio y se encuentra con este señor para tratar el tema de la reducción de armas. Pero paradojas de la política, aquellos que traficaron, mejor dicho, aquellos que negociaron con traficantes de armas son los que hoy día me acusan a mí. Así es. Usted llega hasta, por supuesto, aparte del prólogo y la introducción que está refiriendo que llega incluso hasta el caso de la línea del metro, ¿no? Hasta la investigación la menciona. Claro. Lo que pasa es que esta es la obra emblemática de García, el tren eléctrico, ¿no? Ya sabemos cómo se inició para tratar de apoyar a la candidatura a la alcaldía de Lima del entonces candidato Jorge el Castillo. Pero esta obra emblemática de García fue consecuencia de dos sobornos en sus dos administraciones, del soborno que pagó Sergio Siragusa en el primer gobierno y del soborno que pagó Odebrecht en el segundo gobierno a García. Llega usted entonces de ahí en el libro, en el texto original, hasta el autogolpe. Y evidentemente usted decía la investigación o las investigaciones que atraviesa ahora mismo tienen a fujimoristas. ¿Usted le llama a fujiaprismo o a fujiaprismo? Fujiaprismo. Es porque predomina el fujiaprismo frente al aprismo. El aprismo ha terminado siendo un apéndice, tristemente, ¿no? Porque evidentemente el APRA ha tenido una trayectoria democrática. Eso no se puede negar. Se puede discrepar con el APRA. Uno no puede estar de acuerdo con las ideas de ahí a la torre. Pero el origen del APRA fue democrático. Y en los últimos años hemos visto que es un apéndice del fujimorismo. Y ayer, con sorpresa, hemos constatado que ya Mulder es el vocero del fujiaprismo. Si revisamos la primera página del decano de la prensa nacional. De eso también lo ha acusado ayer Guido Lombardi en esos estudios. Pero yo le preguntaba, en las investigaciones del Congreso se le acusa a usted de haber sido cómplice de Ollantumala en lo que se refiere a una política fáctica, dice, pues de ascensos. Hay una recomendación de acusación constitucional que evidentemente terminaría para empezar en una inhabilitación para cumplir función política. Sí, si eso lo decide el Congreso. No es consecuencia automática. ¿Cuáles van a ser las medidas que usted piensa tomar si es que se da ese escenario? Yo, naturalmente, ante el Congreso he ido explicando razones y ni técnicas ni jurídicas las han entendido. ¿Quiénes son mis acusadores? Un tío que es pariente cercano de un conocido fujimontesinista. Un general, ¿no es cierto?, que informó... Este es el señor Zapata. Zapata. Que es emparentado con López Méndez. Tío de López Méndez. Esos son mis acusadores. Un general que este gobierno lo ha mandado a Washington, que informó que había repelido un ataque en Uchuicibus y resultó que no dijo la verdad. Que ganó un amparo en Huancayo y se hizo reponer al... Esa es una clase de testigos que... ¿No? Usted va a esperar entonces lo que sea la votación del pleno sobre este... Pero yo voy a esperar que el tiempo me dé la razón. ¿Por qué? Yo no modifiqué la ley de ascensos. Cuando fui ministro de Defensa y concurrí al Parlamento a sustentar el pedido de delegación de facultades legislativas que el gobierno había hecho con anterioridad a mi designación, retiré expresamente el pedido para modificar la ley de ascensos. ¿Por qué razón? Porque iban a generar esta clase de suspicaces. Y la retiré. Lo concreto es que los consejos consultivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, que están integrados por excomandantes generales y jefes del comando conjunto, que han prestado servicios en los distintos gobiernos, han señalado que no hubo irregularidades ni en el Ejército, ni en la Marina, ni en la Fuerza Aérea. Entonces yo confío que esta clase de evaluaciones, que son técnicas, jurídicas y no políticas, al final primen. Quiero aprovechar su presencia para preguntarle sobre otros puntos de la coyuntura política. Usted cuando fue primer ministro se le caracterizó como un primer ministro de choque. Humala en ese momento, de repente en la última parte de su mandato, cercado en buena medida por sus adversarios, por fujimoristas y demás, apristas también en alguna medida, necesitaba una fuerza de choque desde el premierato. Pero al mismo tiempo usted patrocinó diálogos. Usted dijo que se tuvo que tragar sapos. Y cambiar de estilo. Tuvo que recibir a García y a todos estos personajes de los cuales usted habla en este libro, entre otras cosas. Escribo. Escribe, perdón. La pregunta es, en una situación como la que el gobierno está atravesando ahora, con un fujimorismo en esta actitud, un año, ni siquiera un año en el poder, se vuelve a decir, cumbre de Keiko Fujimori, pero el gobierno tiene que formalizar la invitación. ¿Qué opina de él? ¿Qué opina de esa forma? Una ligera discrepancia. Creo que sí fue un ministro de defensa de choque, porque las circunstancias me obligaron a ello, porque el gobierno no tenía defensa política en el parlamento. Era un grupo parlamentario que frente a la habilidad de los apristas y a la beligerancia de los fujimoristas, no tenía respuesta. Entonces, como ministro de defensa sí fue de choque. Bueno, recogiendo sus términos, pero creo que cambié notoriamente mi actitud y mi conducta política como presidente del Consejo de Ministros. Y es más, demuestra mi independencia en el ejercicio de la función, porque ciertamente antes de asumir el cargo, discutimos acerca de la coyuntura, ¿no? Se evaluó la posibilidad de una disolución del Congreso, pero cuando el presidente Humala me da a mí la posibilidad de iniciar el diálogo, yo apuesto por ese diálogo para que funcione y tratar de obtener la confianza. Y en ese momento logré que ese siguiera por la ruta de la no disolución del Congreso. ¿Por qué razón? Porque estábamos de salida a portas de un proceso electoral con acusaciones de espionaje, con acusaciones de financiamiento ilegal del partido de gobierno, y la disolución se iba a interpretar no como una salida a la crisis política, sino como un apañamiento a los escándalos políticos. Y eso creo que le iba a hacer mucho daño a la democracia y por eso aposté por la no disolución. La situación ahora es completamente distinta. ¿Por qué razón? El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski está iniciando el mandato, no está culminando sus cinco años. Entonces, ¿cuál es el escenario de Kuczynski? ¿Va a seguir con esta debilidad hasta que acabe su mandato o va a diseñar un nuevo esquema que le dé estabilidad política al país? Porque con el acoso parlamentario del fugiaprismo al gobierno, la inestabilidad política es responsabilidad de Keiko Fujimori, ¿no? Rocío, tenemos un par de minutos más porque hay un par de preguntas que yo quisiera hacerle al señor Caterino. Sé que estamos entrando en una actividad, ¿perdón? ¿Podemos volver entonces? ¿Podemos volver después de la actividad? ¿Te parece? Bueno, vamos a ir terminando. Entonces, vamos a tener un tiempo para una pregunta más. Entonces, si usted fuera Zavala ahora, ¿usted le recomendaría a Kuczynski jugar más duro? Bueno, yo... O sea, ¿usted le recomendaría poner la cuestión de confianza al gabinete? Yo no soy nadie para darle consejo a Zavala. Pero, pero, esto se trata de este ejercicio. Sé cómo quema ese cargo, pero en todo caso, las circunstancias estarían dadas para que evalúen. ¿O qué cosa es lo que se pretende? Que lleguemos al extremo de lo que aconteció en el primer gobierno de Fernando Belaunde y en el gobierno de Bustamante y Rivero. ¿Esa triste historia la quiere repetir ahora el fugiaprismo? Creo que el país no aguantaría eso. Ante una cuestión de confianza, ante decir el presidente o el primer ministro decir, bueno, pongo a disposición este gabinete, evidentemente se censura y ya sabemos lo que pasa y la... Se niega la carrienta. Porque si no, el Congreso se estaría suicidando de alguna manera. ¿Eso no podría, por el otro lado, profundizar el conflicto? Es decir, el Congreso no podría ir detrás del presidente, buscar algún tipo de adelanto del calendario electoral, porque eso es lo que seguramente dicen quienes se oponen a una posibilidad de confianza como la del gabinete. Yo no creo que el fujimorismo se atreva a dar un segundo golpe de Estado, esta vez desde el Parlamento. Bacar al presidente de la República no es tan fácil como piensan los iletrados fujimoristas. Tiene que estar sustentado. Tiene que haber una causal plenamente justificada. Ya una vez el fujimorismo nos dio un golpe de Estado, ¿nos va a dar el fujimorismo un segundo golpe de Estado? Lo dudo. Y para terminar, ustedes amigos de Mario Vargas Llosa. Kuczynski se reunió con Mario Vargas Llosa en París la semana pasada. ¿Sabe qué le dijo? A mí lo que me han dicho es que Mario Vargas Llosa le dijo ni un paso atrás que han podido incluso cenar con Isabel Pressler y la señora Lange. ¿Sabe usted, ha recibido algún tipo de información? Tengo que respetar los diálogos privados de mis amigos. Ah, pero por ahí va la cosa de repente. No digo nada más. Pedro Cateriano, gracias por estar con nosotros esta mañana.